Para mis especialistas, Óscar Gutiérrez de Piñérez y Lucho Pumarés Andas pidiendo lo que no te prometí Y solamente queda una huella de amor Y las palabras que hace tiempo te ofrecí Fueron palabras que hasta el viento se llevó Sé que el olvido se ha apoderado de mí Desde el momento en que nos dijimos adiós Sé que el olvido se ha apoderado de mí Desde el momento en que nos dijimos adiós Claro, duele al conocerme, finges Al mostrar tu vida Claro, te haces la inocente, finges Ya no eres la misma Claro, te haces la más fuerte Me finges, ya no eres la misma Estoy anhelando un momento de amor Que vive la vida tan solo por ti Cuando no me engaño en esta relación Y eras de mí Pero se te olvida que solo fui yo Quien enfrentó al mundo buscando tu amor Y a ti te daré la palabra perdón Y nada más Claro, duele al conocerme, finges Al mostrar tu vida Claro, te haces la inocente, finges Ya no eres la misma Ay, checha Dame un poquitico de guitarra nada más Raquel Ocupino y José González Mis seguidores Para Carla y Carlos José Los amores de Rosalía Que innecesible es el que un día suele pedir Lo que un día tuve y no creyó necesitar Que me dio fuerza para olvidarme de ti Como un día el viento viene, coquetea y se va Anda diciendo que te enamoras de mí Y en sus palabras no hay avises de verdad Anda diciendo que te enamoras de mí Y en sus palabras no hay avises de verdad Claro, duele al conocerte, finges Al mostrar tu vida Claro, te haces la inocente, finges Ya no eres la misma Claro, te haces la más fuerte, finges Ya no eres la misma Estoy anhelando un momento de amor Que viví en la vida tan solo por ti Cuando no había engañado en esta relación Yo era feliz Pero se te olvida que solo fui yo Quien enfrentó al mundo buscando tu amor Y a ti te daré las palabras perdón Y nada más Y nada más No es el conocerte, finges Al mostrar tu vida Pero No es el conocerte, finges Ya no eres la misma Noticia de última hora Se acerca Barranquilla un vendaval Pero no se preocupe Que es un vendaval musical Yo lo que pienso es mi sombrero Con ese pila que va a comenzar En Barranquilla el carnaval Como currambando un cabrato igual Como currambando un cabrato igual Que viva el junior y el carnaval Batalla de flores con una gran parada Y una morena en la encenada Y una morena en la encenada Ay, 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 ay Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Y con mucho sabor a Maicena A Mauri, a Gámez Y con Rugo, a Martínez Y a Aldo Jiménez La llanza de la mano del viento Es que mi maicena Mucho extraño para mí En Vendaval viene tumbando casa Ay, mi mamita, ay, qué amenaza El currambero siempre se va lejos Y el carnaval vuelve de nuevo Este forero jovia Barranquilla Venga un abrazo, rompe costilla El mar de Roselito lo enterramos Rompe y Maicena Y lo acompañamos Festiva el de orquesta y los acordeones Festiva el de orquesta y los acordeones Agua y Maicena Dile señores Agua y Maicena Dile señores Para el cabe sobrano Viviendo por el medio No hay caos Ven para acá que vamos a gozar Ven para acá que llego el carnaval Ven para acá que llego el carnaval Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ey! ¡Suez! ¡El Gano 92! ¡Jero Romero y Mincho Paternina! Cuando muera la tarde y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo que no tengo color Cuando muere el invierno y se acaben las lluvias La mostaña de flores mojadas me atormentan aún más Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujeriego Pero juro que no dejes huellas que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer Yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su vientre Dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella Pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida A mi tierra natal Y me comprometieron Por aquella mentira Y me comprometieron a mí Por aquella mentira Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvidé Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumple este debe el sagrado O la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las aves Y se vayan las nubes Y me olviden Un día publicado Por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió entre todos Mi nombre A esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo vi uno cualquiera en su vida Y se vayan muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guardes rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay, perdóname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada ¡Gracias! 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 ¡Ay, recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando ¡Gracias! Ay, recordad en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que caigan tormentas Que me estén mojando, yo te aguardaré Que me importa que caigan tormentas Que me estén mojando, yo te aguardaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platicamos, nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Música Y ahí le entrego a Colombia y el mundo A mi hijo Farid Leonardo Y aquí está tu hijo, el que más te admira As que sales con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa Música Música A que sales con rumbo a la tienda Música La que queda lejos de tu casa Música Música Ay, de ese modo desde donde esperes Cuando veas que pase yo te llamaré Música El corral de piedra nos protegerá Lo que platicamos, nadie lo sabrá Música Gracias papi, era un sueño grabar contigo Música El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Música Ay, mi amor No te vayas, mi vida Para mis especialistas Oscar Gutiérrez de Piñeres Y Lucho Pumaré Música Andas pidiendo lo que no te prometí Y solamente queda una huella de amor Y las palabras que hace tiempo te ofrecí Fueron palabras que hasta el viento se llevó Sé que el olvido se apodera donde viví Desde el momento en que nos dijimos adiós Claro, duele al conocerte Finges, al mostrar tu vida Claro, te haces la inocente Finges, ya no eres la misma Claro, te haces la más fuerte Finges, ya no eres la misma Estoy anhelando un momento de amor Que vive la vida tan solo por ti Cuando no me engaño en nuestra relación Finges, ya no eres la misma Pero se te olvida que solo fui yo Quien enfrentó al mundo buscando tu amor Y a ti te daré la palabra perdón Y a ti te daré la palabra perdón Y nada más Claro, duele al conocerte Finges, al mostrar tu vida Claro, te haces la inocente Finges, ya no eres la misma Ay, checha Dame un poquitico de guitarra nada más Raquel Ocupino Y José González Mis seguidores Para Carla y Carlos José Los amores de Rosalía Quien necesita es el que un día suele pedir Lo que un día tuve y no creyó necesitar Dios me dio fuerza para olvidarme de ti Como un día el viento viene, coquetea y se va Anda diciendo que está enamorada de mí Y en sus palabras no hay avises de verdad Anda diciendo que está enamorada de mí Y en sus palabras no hay avises de verdad Claro, duele al conocerte Finges, al mostrar tu vida Claro, te haces la inocente Finges, ya no eres la misma Claro, te haces la más fuerte Finges, ya no eres la misma Estoy anhelando un momento de amor Que viví en la vida tan solo por ti Cuando no había engaño en esta relación Yo era feliz Yo era feliz Pero se te olvida que solo fui yo Quien enfrentó al mundo buscando tu amor Y a ti te daré las palabras perdón Y nada más Pero, duele al conocerte Finges, al mostrar tu vida Pero, te haces la inocente Finges, ya no eres la misma Noticia de última hora Se acerca Barranquilla un vendaval Pero no se preocupen Que es un vendaval musical Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Me tiro al suelo aunque me rompa el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Con ese pila que va a comenzar En Barranquilla el carnaval Como currambando un cabrato igual Como currambando un cabrato igual Que viva el junior y el carnaval Batalla y flores con la gran parada Y una morena emeccionada Y una morena emeccionada Ay, 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 ay ¡Vamos a carnaval ya! Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego el carnaval Y con mucho sabor a Maicena A Mauri Agames Vitor Hugo Martínez Y Aldo Jiménez ¡Vamos a carnaval ya! El carnaval viene tumbando casa Ay, mi mamita, ay, qué amenaza El currambero siempre se va lejos Y el carnaval vuelve de nuevo Este furero movió en Barranquilla Venga un abrazo, ropa y costilla El mar de Roselito lo enterramos Ron y Maicena y lo acompañamos Festival de orquesta y los acordeones Festival de orquesta y los acordeones Agua y Maicena, diré señores Agua y Maicena, diré señores Para el cabe sobrarlo Y vino tu pelo, Maicau Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llego el carnaval Ven pa' acá que llego el carnaval Ay, 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 y ay Cuando muera la tarde y se acabe el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo Y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo que no tengo color Cuando muere el invierno y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas me atormentan aún más Tú no tienes la culpa Yo sí fui mujeriego Pero juro que no dejes huellas que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer Yo tuve que partir Destrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su diente dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella pero se terminó Alguien vio mi lugar Yo me fui de su vida enseguida a mi tierra natal Y me comprometieron por aquella mentira Y me comprometieron a mi por aquella mentira Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdóname Nunca te olvidé El otro rito más pobre Rafael Montes Cuando griten las aves Y yo extrañe mi gente Este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú No me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumples te debe el sagrado Por la real de tu estar Cuando griten los vientos Y se vayan las nubes Y me olvide Que un día estoy obligado Por falsa sociedad A cubrir una falta De una mujer coqueta Que escogió de entre todos mis nombres A esconder su verdad Todo el mundo me dijo Muchacho Tienes que responder ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante Vivimos la pasión Solo vi uno cualquiera en su vida Y se había muchos más Porque me cogió a mí Cuando acaba esta farsa Te pido No me guarde el rencor Y de mi alma yo mando Melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti Melodía para Dios Y se está muriendo el corazón Todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme lo ve Esta cárcel de olvido y dolor Consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Nunca te olvide Un matrimonio Un matrimonio Ya no vale nada Ay perdoname Un matrimonio Hay recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Hay recordado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que caiga en tormenta Que me estén mojando, yo te aguardaré Que me importa que caiga en tormenta Que me estén mojando, yo te aguardaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Amoroso te estaré esperando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La que sale con rumbo a la tienda La que queda lejos de tu casa De ese modo desde donde esperes Cuando veas que pase yo te llamaré Hay de ese modo desde donde esperes Cuando veas que pase yo te llamaré El corral de piedra nos prospera Lo que platicemos nadie lo sabrá Gracias papi Era un sueño grabar contigo El corral de piedra gozará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Ay mi amor No te vayas mi vida ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay recordado en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando. Gracias por ver el video.